Hoy me levanté con ganas de escribir poesía Y verdaderamente hoy más que en otros días Comienzo a pensar que es falso lo que algún día me decían Que con esto que hago el Señor lo alabaría Que porquería estar pensando en que nada pasará Que con Hip Hop no funcionará El chiste es usar las maneras que hayamos visto Para que el mundo conozca de Jesucristo Y lo que hagamos siempre y cuando y sea pa' Dios Y sea agradable ante sus divinos ojos Será de bendición para aquel que necesita Que Dios cambie por felicidad todo su enojo Y en vez de perder el tiempo en aquello que es vano Mejor hay que echarle todas las ganas mi hermano Porque nos quiere ver activos Mientras seguiré yo cantando Adiós que sigue vivo El mundo se desbarata Pero no estamos actuando mi hermano Estamos descansando Mientras la maldad en el mundo sigue aumentando Hay que ponernos a trabajar Antes de que se vuelva peor Porque al final está cerca Y a mi tiempo viene el Señor Y sé que a Dios yo le alabo distinto Y sé que a él le agrada lo que yo escribo y pinto Sabemos que hay necesidad en la calle El chiste es que conozcan Ese es el detalle Y si un día yo fallé Y si un día al Señor lo ofendí Lo lastimé Él me perdonó una y otra vez Y de la última vez que yo caí Más fuerte me levanté Niños con hambre Drogas Balas ¿Y dónde estamos? Sentados en la sala El pecado es malo La gente no es mala Dios aborrece al pecado Al pecador lo ama Por eso yo vengo con todo Dios cuida mis pasos Él me respalda cada kilómetro que yo avanzo Y si me cansa me levanta y me da alas Y me hace aprender de las cosas que yo he hecho malas ¿Cómo esperamos cambios? Si no vamos a actuar Nos queda alabar y su evangelio predicar Tratemos de hacer a un lado lo que está mal Tratemos de cambiar al mundo que se consume en maldad ¿Cómo esperamos cambios? Si no vamos a actuar Nos queda alabar y su evangelio predicar Tratemos de hacer a un lado lo que está mal Tratemos de cambiar al mundo que se consume en maldad Hey, yo Actuando mi hermano Yeah, yeah, yeah Na, 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 na Mi hermano se desbarata Yeah, yeah Pero no estamos actuando mi hermano Estamos descansando Mientras la maldad en el mundo sigue aumentando Hay que ponernos a trabajar Antes de que se vuelva peor Porque al final está cerca Y a mi llanto viene el Señor No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video.